Yo te puedo afirmar que aquí no hay crisis de basura en San Francisco de Macuarela. Ustedes son periodistas y son investigadores y están viendo cómo hay otros municipios. Yo lo invito de una manera cortésica que ustedes hagan un recorrido conmigo, normalmente ustedes dos que son los periodistas serios, para que hagamos una evaluación, no que yo lo lleve a un sitio, y no que ustedes me digan, entremos aquí, entremos aquí, entremos allá, y hagamos una evaluación de 20 barrios, a ver cuáles están limpios y cuáles están pendientes por recogerle la basura. Y yo agradezco que ustedes estén pendientes a la limpieza de la ciudad, porque es mi obligación mantener limpia esta ciudad. Lo que pasa es que aquí nada más se habla de basura, pero aquí no se habla de cultura, de arte, aquí no se habla de que se taparon los hoyos, de los inbornales, aquí no se habla de todos los servicios que yo vivo dando, en todos los problemas que se hacen, aquí no se habla de la encementado de los barrios, aquí no se habla de las diversas obras, y fundamentalmente aquí no se habla de la apertura a la juventud, con este reinado que hicimos, exitoso, donde descubrimos el talento, el talento de la juventud de los barrios, porque con este reinado le dimos participación a todos los barrios de Macorís. Sí, que una alcaldía, lo principal es el mantener limpia la ciudad, pero hemos combatido el COVID, hemos hecho muchas cosas positivas de las cuales no se habla. Entonces yo agradezco que me pregunten por la basura, porque ustedes saben muy bien que yo estoy terminando, trabajando en la carretera de vertedero, que es el problema fundamental de la basura, y que eso esté en proceso, a lo cual yo lo invito ahora mismo, para que ustedes vayamos allá, para que ustedes vean el trabajo que estamos haciendo, para mantener la rotación de limpieza, para que no se nos achirven los camiones, y ustedes saben que estamos en ese proceso. Por lo cual yo tengo el derecho de pedir algún tipo de calma de la sociedad, porque aquí no hay crisis de basura. Aquí puede haber un pequeño atraso, un fin de semana, porque los lunes son los días más difíciles, porque el sábado y domingo todo el mundo trabaja menos, y los lunes amanecen más limpios, pero siempre de lunes, de que entre el martes, nosotros de martes a sábado, estamos manteniendo limpia la ciudad. Ahora, pretendemos mejorar, y le ofertamos y le aseguramos a este pueblo que vamos a mejorar, porque vamos a seguir adquiriendo servicios para mejorar y actualizar la limpieza de este pueblo, que es mi compromiso como alcalde, mi deber, pero reitero y termino diciéndole, yo quiero hacer una evaluación con ustedes, que es un poco menos de lo que se puede pensar. Estamos cumpliendo.